Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones Cantando su alegría el cielo y corintón, los corazones